¡Suscríbete! 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 ¡Estarás bien! ¡Uno, si no quiero este delicto! ¡Suscríbete! ¡No estoy sin mi rosa! ¡Estarás bien! Aces учimos a teleportar ¡Saltruyo! Punto marcado El objetivo de la recompensa Vamos para afuera Vamos para afuera Vamos para afuera Hostiles entrando al área Me disto Mantén calma No sé si Se disparan Que borrillo Vamos para afuera Enemigo entrando en el área Todavía estoy en el área Aquí hay un banco Enemigo entrando en el área Necesitamos reconocimiento aquí UAB ingresando en la zona Bueno mames Al mí no le quitaron ni mil de vida De fragmentación va Soldado enemigo acercándose Ni farmeó el chavo del cabrón Ni farmeó el chavo del cabrón A ver cabrón A ver cabrón A ver se construye 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 A ver A ver A ver No construye Porque no sabe Y el golpe que todo ha hecho cabrón Estoy en construir Supuestamente En los tech drones Y lo que hacen es meterte A sacarle fotos Va a ser de la gente Cabrón Al chile Pero tu eres un hijo de puta Cabrón Me jajate Ay que juegueu . Jajate 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 La mamáá del gordo eh Jajate 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 Jojate Hostil aniquilar En Kanal se está aproximando Venga, fucha madre